Música Bueno, vamos con el segundo ejemplo que es para mostrar como también podemos hacer que Particular emita partículas, valga la redundancia, que provengan de un soft 3D o cinema 4D. Vamos a mostrarlo porque como siempre es mejor verlo que hablarlo. Bueno, acá vemos como creamos este grupo de globos que quedan así como flotando en el ambiente. Y bueno, esos globos como les decía, es una secuencia PNG creada en cinema 4D. O sea, hacemos uno solo y luego lo vamos a multiplicar con el Particular. Así que bueno, vamos a ver como se hace en vez de tanto bla bla bla. Vamos a empezar de cero. Creamos una secuencia de imágenes, nuevamente de 1280 x 720, 25 frames y de 250 de duración. A eso le creamos este sólido, como siempre también, de la misma medida. Y a este sólido le vamos a aplicar TrapCode Particular. Bueno, ahora vamos a hacer como hicimos en otro ejemplo. Vamos a crear una luz. Que le tenemos que poner emiter. Y ahora vamos a crear la otra composición donde vamos a poner esa imagen generada en 3D. Para eso, yo ya traje acá esta que se llama Globo, que es una secuencia de imágenes que va de 0 a 50. En el archivo que le voy a poner para descargar, voy a poner algo igual, pero con otra imagen. Porque a ustedes, obviamente, no les interesa el logo de render, como está acá. Como verán, acá estoy yo, adentro del globo. Y bueno, esa secuencia de imágenes que ustedes van a tener, o que ustedes pueden crear, o que consigan, o como sea. Con esa secuencia de imágenes van a crear otra composición. Agarran la secuencia, la tiran acá. Y ahí se crea automáticamente la composición. Donde vemos como la imagen esa, generada en 3D, gira. Son 50 cuadros nada más. Bueno, vamos a cambiar el nombre de esto para el ejemplo. Vamos a ponerle emis emisor 2. Y ahora volvemos a la composición esta, de particular 2. Y vamos a meter esa composición que llamamos emis 2. Le apagamos el ojito, como siempre. Y ahora vamos a setear el traductor particular para poder generar esa cadena de globos flotando en el aire. Bueno, vamos acá, al principio, como siempre. Y vamos a decir que tome de luz. O sea, para que luego se mueva como nosotros llamamos el emiter. Vamos a mover ya el emiter este, en el sentido de las X, para generar esa trayectoria. Lo más atrás posible. Y para un costado. Bueno, ahí marcamos un keyframe. Y luego vamos a 50 y vamos a traer para adelante. Vamos a ver. Bueno, ¿qué puede ser hasta ahí? Ahí vemos cómo van de atrás para adelante. Bueno, volvemos acá a la partícula y vamos a empezar a setear algunas de estas variables para que nos quede como en el ejemplo. Acá en velocidad le vamos a poner 0, 0, 0,5 y en velocidad from mountion, que es, después lo vamos a ver mejor cuando esté todo hecho, que es la velocidad con la que se mueven las partículas. Nos va a convenir que sea bastante lento, como para que quede así como flotando, así que le vamos a poner 0,2. Bueno, después el eje de las X y de las Y, ustedes pueden ir cambiando según como les convenga. Vemos que las Y lo abre así en forma vertical, el de las X lo abre en forma horizontal. Para esta ocasión lo vamos a poner en 3,80 este, 2,30 este y 0 el de la Z. Bueno, ahora nos vamos acá a partícula y en vida le vamos a poner 20, que es cierto que las partículas aparezcan y tarden bastante en desaparecer. Y después acá vamos a elegir sprite, que no tiene nada que ver con la de vida, obviamente. Sino que nos va a servir para poder tomar esa capa que habíamos puesto abajo, como era el ejemplo anterior, pero acá con una secuencia de imágenes. Vamos a decir que tome la capa esa. Y acá vamos a elegir random still frame. Ahí vemos que aparecen todos los globos, lo que pasa es que aparecen muy chiquitos, pero ya nos va quedando la cosa como nosotros queríamos. Así que nos falta ir acá a size, vamos a ponerle 70. Vemos que la cosa cambia. Size random quiere decir para que algunos tengan otro tamaño. Vamos a ponerle 30 para que sea todo igual. Y vamos a ir acá a size over life. Que quiere decir, como también nos servía en el ejemplo anterior, que es como van a aparecer y desaparecen esas partículas. Y empiezan de chiquito, luego a grande y después desaparecen pequeñas. Nosotros en este caso le vamos a de esta forma, que es como para que empiecen grandes. Más o menos, una onda así. Y termina en pequeña. Igual acá, como nosotros lo hicimos bastante lento esto, no es que van a aparecer y desaparecer. Bueno, por último, para setear esto tendríamos que ir a la parte de rotación para que no nos queden todos igualitos. Y acá podemos ir cambiando esto, vamos a ponerle 0,2. Vamos a ponerle 1. Bueno, ahí vemos que queda mejor ya, porque no quedan todos parejos. Bueno, ahora para terminar esto, nosotros no queremos que nos quede así, que empiecen a aparecer como de la nada los globos y sigan apareciendo acá. Sino que queremos que nos queden ya directamente todos en el lugar y como flotando. Entonces lo que tenemos que hacer es marcar... Vamos a marcar... Vamos a ir acá, a Particle. Y vamos a marcar que empiece con 250. Y luego acá en 50 vamos a hacer que se termine. Después enlazamos estos dos keyframes y elegimos esta opción. Y si marcamos acá en la línea de tiempo para que nuestra animación empiece acá, de 50. Vamos a ver que la capa esta que tiene el efecto de partículas no sigue generando partículas, sino que queda como está. Y queda flotando. Porque si no, lo que pasaría es que seguiría apareciendo partículas ahí en la parte de adelante. Y no es lo que queremos, porque nosotros no queremos que los globos aparezcan así de la nada, todo el tiempo. Sino que queremos que ya nos aparezcan esta cantidad de globos en la imagen y que aparezcan como flotando. Bueno, este sería el segundo ejemplo, también muy básico, pero para mostrar cómo se puede utilizar una secuencia de imágenes para generar también un emisor de partículas. Obviamente esto lo pueden poner dentro de una composición con sombras. Hay un tutorial de Andrew Kramer que está mucho más amplio con todo lo que se puede hacer. Como para meter esto dentro de una composición y que nos quede de una forma más natural. Pero bueno, como les había dicho, la idea de esto era tener en un proyecto distintas variables de partículas. Como para cuando nosotros lo vayamos a usar. Copiamos ese proyecto. Por ahí cambiamos algunas cosas y después sí nos pongamos a ver más específicamente toda la parte de postproducción para que nos quede igual. Bueno, con esto doy por concluido el segundo ejemplo y vamos a pasar al tercero.